en la semilla de mostaza hay glucosinolatos pero bueno, yo mirando los videos también me quedé con una enseñanza que antes que no, antes que hacer las cosas si uno no puede hacer las cosas perfectas es mejor hacerlas ¿por qué les digo esto? ustedes si van a ver uno de esos videos vieron que los ingleses son tan tan, este formales y bueno, hay un muchacho, un doctorando que está dando una clase y está diciendo que a pesar de que el mejor momento de aplicar una brásica es plena floración él recomienda aplicarlo al principio de floración ¿por qué? porque es el momento que la máquina lo puede trozar y hace una muestra, mirenlo porque muestra como con la mano puede romper la planta él dice que la máquina si se aplica en plena floración la máquina no puede trozar entonces hay que quedarse con lo posible nosotros, bueno eso lo que dice que uno trata de ir mejorando o sea, no es que lo estamos excusando pero también de los errores se va aprendiendo porque nosotros si hubiéramos que incorporar la mostaza en plena floración lo que tendríamos que haber hecho era cortarla y guardarla se puede cortar y guardar y después incorporar bueno otro año salimos a buscar fumigantes afuera encontramos un agro silvestre y usamos un agro silvestre que tiene un contenido de glucosinolato muy alto también usamos rastrojo de tomate y la última vez que se hizo fue con brócoli que también llegamos a aportar bastantes kilos por metro cuadrado para lo cual utilizamos esta chimpiadora que se la pidieron prestado a unos productores de varadero que la adquirieron por un proyecto especial de Proguerta y la verdad que funciona bárbaro bueno todos estos años hicimos una serie de cultivos y una serie de análisis análisis de de ver qué pasaba por los nemátodos qué pasaba por la población de patógenos de suelo usando técnicas laboratorias y también técnicas como los biousalles que también se las queremos enseñar porque son técnicas que la puede hacer la puede hacer un productor y que le puede servir para tener idea de qué está pasando ese suelo Gabriel también Petrela Gabriel Gabriel Navarro Gabriel Petrela ya está Gabriel él también nos va a explicar gracias por venir también Gabriel él nos va a explicar algunas técnicas que él usa así que vamos a pedirle al productor y que levanten la mano a ver quiénes son los que van a explicar después Gabriel Néstor y Gabriel Huarte Valustro y María José así que ellos nos van a después decir que un poco lo que les estoy contando es cierto bueno acá fue cuando enterramos las muestras de suelo para poder después hacer los análisis y bueno qué nos pregunta Don Juan qué pasó con las temperaturas y bueno las temperaturas en primavera cuando esto se hace en primavera las temperaturas están en el límite de lo que pide la bibliografía o sea cuando se hace la biosolalización en primavera en un invernadero las temperaturas no llegan a ser las recomendadas llegan en algunos días pero no llegan 100 en cambio si se hace en verano sí tenemos varios ciclos de temperaturas muy buenas y lo que dicen si ustedes ven un libro que habla de desorganización cualquier libro nos va a decir que en capas más profundas del suelo la temperatura flujó a menos y se mantiene o sea a 35 centímetros tarda más en calentarse pero la temperatura se mantiene y nosotros le podemos decir a los chicos le pueden preguntar cuando sacamos la bolsita está caliente la bolsita abajo o sea se mantiene muy muy caliente durante todo el día no le hice la pregunta de la lombriz pero bueno me tengo que acordar porque el otro día hablábamos cuando esto de cuestión de matar pero bueno de usar una técnica al menos no contaminante yo le preguntaba a los chicos ¿cuándo hace que no venga una lombriz en el invernáculo? yo no me acuerdo de haber visto una lombriz no sé si quién se acuerda ahora no me digas que sí pero hablábamos de esto que la biosolarización es buena porque elimina a los nemátodos los nemátodos son muy sensibles a las temperaturas pero así como matamos a los nemátodos matamos a otros insectos pero bueno es difícil tener todo todo si alguno de ustedes escucha a un músico que se llama San Mayoni hay una canción que dice todo 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 no se puede tener y es un poquito así ¿qué pasa con las malezas? sí hay un buen control de maleza en general hay un buen control de malezas hay algunas malezas como el cíperus que no no las controla inclusive puede aumentar la población de cíperus pero en general las malezas son controladas también tenemos un control de nemátodos muy bueno se pueden ver diferencias muy importantes y nosotros en parte todos estos efectos los seguimos a través de los biosayos que después es la que va a mostrar cómo lo hace porque el biosayo es una manera de usar una planta de tomate para poder ver qué le pasó al suelo entonces nosotros en pocos días podemos ver si hay agallas al menos no sirve para los nemátodos que forman agallas entonces mezclando la muestra de tierra con perlí y turba y creando la planta podemos encontrar diferencias entre una parcela que está libre de patógenos y una que no y de alguna manera podemos predecir nosotros hicimos varios de estos contrastando estos resultados del nematólogo antes y después del tratamiento versus los biosayos y hemos visto que en algunos casos los biosayos hasta son más sensibles porque la raíz de tomate activa a muchas formas de resistencia de los nematólogos lo que no puede hacer el biosayo es evaluar la población de los nematólogos que no producen agallas que hay muchos nematólogos que están en el suelo que son lesionantes y no nos podemos ver en un biosayo lo que sí podemos ver en un biosayo es si hay raíces muertas después Tera les va a mostrar otra cosa que tenemos muy buen control de algunos patógenos como por ejemplo querotinia son patógenos que forman cuerpos de resistencia del suelo entonces allá arriba hay una colonia que se guardó en el laboratorio y los esclerosios germinaron en cambio el resto de los esclerosios que estuvieron en el invernadero en esas bolsas que cerramos no solamente que los germinaron sino que sobre ellos crecieron otros hongos otros hongos que están en el invernadero y nosotros nos ponemos contentos porque significa que con la biosodiceción no hemos matado todo no quedó todo destruido sino que después de tantos años hay microorganismos que resisten y nos ayudan a controlar los patógenos acá lo tenemos a Néstor que fue el que se animó a hacer el tratamiento de biosodalización nosotros hicimos un estudio de lo que pasaba en el suelo y encontramos que había una cantidad de patógenos en el suelo que después de la biosodalización la población era mucho menor pero también hay una eliminación de los microorganismos como tricoderma que estaba más frecuentemente en el suelo y que después del tratamiento lo lavemos pero bueno para que ustedes no se desagrienten le pedimos a Romina que nos cuente un poco porque esto es lo que pasa en el suelo pero en el sector del suelo que está cerca de la raíz hay un ambiente totalmente diferente o sea que no quiere decir que con la biosodalización hemos eliminado todo sino que hay hay hongos benéficos que están presentes bacterias que son benéficos que están presentes y le vamos a pedir a Romina que nos explique un poquito lo que ella hizo en la gran experimental bueno Romina Perata ella es licenciada en alimentos y bueno hizo una desidegrada con el tema de la estudia de la musculatura en la misósfera el suelo que es organizado bueno gracias Romina estoy muy bien muchas gracias gracias por la invitación Mariel y bueno les quiero comentar algo de la misósfera como Mariel mencionó hay muchos microorganismos en el suelo pero estos no están distribuidos homogéneamente sino que se encuentran heterogéneamente que quiero decir con esto que si hoy saco una muestra de un sector puedo tener distintas concentraciones de microorganismos y si saco en otro sector a 10 metros 5 metros va a haber otra esto esto pasa porque hola esto pasa porque los microorganismos en el suelo se encuentran en nichos ricos en nutrientes como son las raíces de las plantas ustedes saben bien que las raíces de las plantas toman agua se nutren para su crecimiento pero a su vez estas raíces liberan compuestos orgánicos que sirven a los microorganismos para la reproducción y proliferación en esta zona como dijo Mariel antes la risófera entonces es la zona de la raíz y la raíz que contiene muchos microorganismos esta se puede dividir en tres partes en el dorisófera que consiste en el tejido de la raíz incluyendo la endodermia y papas corticales el risoplano que es la superficie de la raíz donde se adhieren partículas de suelo y microorganismos y la endodermia que consiste en el suelo inmediatamente allá de la raíz bueno en la risófera existe una comunidad muy amplia extremadamente compleja entre ellos salzaprófitos espífitos endófitos microorganismos benéficos y patógenos mientras Mariel hablaba yo me imaginaba que los productores pueden contarnos que en un invernadero existen grandes plantas puedo pensar que hay más microorganismos que seres del mundo entonces es muy importante que sepan esto de la risófera bueno la diferencia de cada microorganismos que soporta esta zona de la raíz va entre 10 a la 10 a la 12 unidades formadoras de colonia con grama de suelo y el resto de suelo sin plantas puede ser menor a 10 a la 8 unidades formadoras de colonia existen muchos géneros de bacterias y generalmente la risófera está en la comunidad que mayormente abunda son las bacterias entonces las bacterias van a tener una influencia directa sobre la planta esta comunidad puede diferenciarse de acuerdo al tipo de suelo a la planta a la edad de la planta y otros factores bióticos y abióticos bueno entonces como contó María realicé mi tesis robando tierra de sus internáctonas y revisando mi ensayo que después los chicos les van a explicar mejor pero pudimos ver que los tratamientos de solarización y biosolarización aplicados reiteradamente tuvieron efecto modificaron la composición de los microorganismos en la azófera de la planta de tomate entonces les cuento un poquito los resultados las muestras iniciales en las plantas antes de trasplante demostraron que había la mayor concentración de áctil omiceto y bacterias en las parcelas con el tratamiento de biosolarización esto nos indicaba que el historial de estas parcelas pudo tener estos mayores contenidos de estos microorganismos ya que estos son los principales descomponedores de materia orgánica bueno bueno ¿qué pasó 15 y 45 días después del trasplante en los risoplano? entonces para las comunidades que no misetos se observó que los 45 días después del trasplante en el testigo se encontraron los mayores números de estas comunidades no obstante para las bacterias no se observaron diferencias como verán el tratamiento en rojo de solarización fue donde se encontró menor número de alfinomiserios bueno para la comunidad de hongos como dijo María no se desanimen a los 45 días el que presentó mayor número de hongos totales fue el testigo pero para que no estén los productores en esta zona los aislamientos el 50% de los aislamientos fue representado por ejemplo en los tripodarios este hongo es bien conocido por su actividad biológica por muchas por muchas aplicaciones que se hacen en la agricultura además esta tricoderma se presentó en una concentración de 10 a las 5 unidades formadas de colonia mayor a una a una a una a una concentración de 10 a las 4 que es de un producto comercial que está a la venta también en estas comunidades se observó la menor concentración del microorganismo en la solarización esto que nos indica que la solarización puede que nos deje desprovisto del microorganismo capaz de adaptarse al disoprano y para terminar no no bueno me voy a que me está soplando un poquito que la biosolarización parece presentar un equilibrio en estos que programamos en el suelo diferenciándose de la solarización también para terminar quería contarles que yo tomé la muestra 17 meses después de la práctica de Madrid con lo cual esta técnica pudo evidenciar a más de 17 meses los resultados que lo tuvimos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Romina Bueno, los que quieran tener más información pueden preguntar a Romina sobre lo que explicó y también Virginia después nos va a mostrar cómo se hacen los análisis, así que también les puede contar a ella cómo se hace el trabajo Bueno, un poco de lo que les estaba diciendo ahora vamos a ver si todos escucharon a Romina porque este gráfico un poco está en concordancia con lo que explicó Romina ¿Qué dice acá? ¿Cuántas plantas muertas por parcela o boca de tratamiento? Y estos son los años en que se hizo el ensayo Entonces, ¿a quién se anima acá a hacer una interpretación del gráfico? ¿Qué pasó en el año 2003? ¿Qué pasó en el año 2005? ¿Y qué pasó a partir del año 2005? ¿Alguien se anima a hacer un relato de esto? ¿Qué pasa con la línea negra? La línea negra del testigo ¿Tiene lógica que haya más plantas muertas del testigo? Siempre hay más plantas muertas del testigo ¿Qué les parece a usted? ¿Tiene una lógica? ¿El testigo sin tratar? Tiene una lógica Muy bien O sea, el testigo ¿Qué pasa con la línea amarilla que es la solarización? A partir del año 2005 ¿Qué pasa con la línea amarilla? ¿Y? ¿A corto plazo no tiene mucha diferencia en los otros momentos? ¿A qué bueno? A corto plazo no había mucha diferencia entre la biosolarización y la solarización como dice Bernardo que ya escuchó la charla entonces ya Pero en el año No vas a crearte por eso yo te lo he dicho Vamos, vamos A partir del año 2005 la solarización es un comportamiento intermedio entre el testigo y la biosolarización ¿Por qué es esto? Por un montón de razones en parte por lo que explicó Romina porque la solarización no le estamos dando materia orgánica al suelo no le estamos dando la posibilidad de crecer al microorganismo y todas las limitantes muy profundas que nosotros tenemos de la calidad del suelo las estamos profundizando porque la solarización mineraliza materia orgánica hola, va a gritar pero no le devuelve nada al suelo estamos mineralizando materia orgánica y no le estamos permitiendo al suelo que mejore su estructura y estuvimos hablando que la estructura del suelo es una parte fundamental para poder lograr una buena sanidad y estos son los rendimientos los rendimientos también acompañan al tema de las plantas muertas ven, el testigo voy a hacer una pregunta ¿tiene lógica que el testigo sea el que menos rinde? sí tiene lógica ¿tiene lógica que la solarización sea la línea que está por debajo de los tratamientos a partir del año 2005? ven la línea amarilla bueno hubo un un punto muy importante en este ensayo en el 2013 que tuvimos muy buen rendimiento usando como fumigante el rastrojo de tomate y pimiento que eso es un efecto que yo quisiera repetir y tener de nuevo porque es muy importante para el punto de vista del residuo de nutrientes poder usar el rastrojo de los cultivos como fumigante y tener buenos rendimientos bueno después en lo que es la calidad del suelo ven que nosotros tenemos un pH altísimo por encima de 8 ahora estamos por encima de 9 y la solarización y el testigo son los que tienen un pH más alto y menos conductividad eléctrica porque en los otros tratamientos hay nutrientes que aportan los fumigantes y la materia orgánica va cayendo en picada y ven que la solarización es la que tiene menos materia orgánica todos estos datos si vemos los datos ahora más actualizados que yo no puedo hacer el gráfico la condición del suelo está mucho peor mucho peor entonces ¿cómo puede ser la planta para vivir acá en este suelo? es un milagro porque hemos ido degradando el suelo o sea que nosotros no viviremos el suelo de patógenos no quiere decir que el suelo no tenga problemas todavía estamos en problemas ¿por qué? porque nosotros tenemos muchas sales en el agua y las sales van degradando el suelo lo que nosotros tenemos ahora además de la biofumigante son dos tanques de agua para ver si podemos juntar agua